hola 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 amigos andamos aquí debajo de la lluvia pero aquí andamos trabajando miren que ahorita andamos recogiendo una una mazda mazda cx 5 ahí dice mi demanda este 5 y es color blanca ese es el número de lote no sabemos cómo está porque dice que está chocada de enfrente miren es el número de lote 41 23 23 03 vamos a ir buscándola aquí para allá vamos a ver cómo 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 está miren está lloviendo miren bueno que está como brinqueando y todo eso ahí ojalá que no se venga mucho el agua ahorita porque ahorita andamos aquí queriendo levantar vamos a ver un poquito mercedes porque hay varios carritos vamos a ver miren aquí está uno no no sé si sea esta o no vamos a ver vamos a checar y aquí me dieron llave la verdad no no dice que blanca 70 si esta es en esta es la que estamos buscando entonces vamos a vamos a ver cómo cómo está esta es la que andamos buscando miren esa es la masa miren ese es el golpe que tiene que tiene de frente de este carro lo llevan mucho para centroamérica creo que guatemala honduro el salvador lo llevan mucho más que la agüita se quiere venir vamos a hacer este vídeo rápido acá porque no se lo vamos al teléfono acá entonces miren ahí está miren ese es el golpe que tiene pues acá creo que están así las ventanas porque vamos a pegarlas estas las apuntas así para que no se mojen pues como la batería seguro está baja no sabemos qué millaje tiene pero vamos a ver aquí dice que se iban iban a cambiar el aceite a las 26 mil millas iban a cambiar el aceite miren ahí está a las 26 mil millas iban a cambiar el aceite entonces quiere decir que está bajo de millas está bien bajo de millas porque a ese millaje lo iban a cambiar y pues se fueron las dos bolsas la del volante y el otro lado como pueden ver que ya se vino el agua vamos a ver rápidamente este vídeo acá porque ya se vino el agua miren es 4x4 ahí dice que es 4x4 pero ya se vino el agua vamos a meterlo a la camioneta porque vamos al teléfono acá y las sombrillas que las tengo adentro y no la quiere bajar pero bueno miren ahí está está medio pego el agua está ahí miren ahí está ya se vino el agua está algo rápido ahí pero bueno espero que no sea tan fuerte el agua porque tenemos que cargar y todo eso y no nos va a complicar aquí lo vamos a ojalá que pase rápido ahora que andamos en vez a oro miren otra vuelta acá y todos los días vengo bueno ahorita sólo tengo un carro acá de los demás lo tengo en residencia en otros lugares residencia como como casa pero la mayoría de veces siempre vengo acá a este lado bueno espero que les guste de aquí porque vamos a cargar debajo del agua pero ni modo tenemos que aligerarlo porque tenemos varios carritos hay que que ir a recoger bueno que los carros que voy a recoger no son muy buenos para valor porque hay un toyota 2.000 todavía está 2000 canry creo que el otro carro no me recuerdo que es un yunday sonata 2013 pero no sabemos cómo está entonces pero caso caro no lo voy a grabar trata la manera de grabar los mejores los los que miren ellos que existan bueno entonces bueno espero que tengan un bonito día y ahora el día 14 de enero que tengan pues un feliz día del san valentín el amor y la amistad a todos los personas y todo eso bendiciones para todos y que la pasen muy bonito el día de ahora con su familia o con su pareja o con quien sea desde aquí es justo bendiciones no dejen de dejar su like que con eso pues me van a estar ayudando para poder hacer más vídeos yo y aquí debajo del agua no haciendo los vídeos debajo del agua pero allá no vamos allá viendo los vídeos aunque sean cortitos y todo pero ahí la hacemos despacio a la llevamos y ya vamos ojalá que pronto lleguemos a los mil suscriptores y darle las gracias a todas las personas que se suscritos y las que se van a subir también bendiciones y hasta la próxima